A todos ustedes un aplauso para estos fenomenales, profesionales. Dígale, dígale al pibe lo que me dijo recién del telegrama. En cualquier momento, ya calcule a fines de este mes, ya está citado al predio de AFA. Lo cito yo, bueno. ¿Viste qué manera de decir que lo van a meter en la selección? Lo van a citar al predio de AFA. Pero por supuesto, ¿dónde? Bien, allá. Bien, batimos. Buenas noches. Adiós, adiós.